Esta ciudad se fundó para ser un bastión de esclarecimiento. Somos la ciudad del progreso y nuestro futuro es brillante. Una vez fuimos una tribu. Ahora somos casas divididas. Día tras día, los de arriba nos dejan cada vez más atrás. Venimos de donde las carencias imperaban. Puedes romperte o volverte a algo aún mejor. Hola. Necesito hablar con uno de los presos. ¿Tú quién eres? Mi hermana, debo intentar encontrarla. ¿Powder? ¿Fee? Hay gente allá abajo decidida a destruirnos. La única forma de vencer a los de arriba es no detenerse por nada. Que es tiempo de tomar medidas. Ahora te crees un héroe. Pero me temo que esta será una reunión muy corta. Hablas demasiado. Aquí vamos. Ustedes aquí abajo son iguales. Ah, un consejo. No amenaces al hombre que sirve las bebidas. No. Gracias por ver el video.